Hoy día podemos afirmar con todos los estudios científicos que se han hecho a lo largo de las últimas décadas que el modelo agroindustrial que incloba tanto la agricultura y la ganadería es la actividad humana que más impactos negativos ha producido sobre los ecosistemas. Y eso es un problema de enormes envergaduras. Estamos hablando de que la agricultura y la ganadería industrial generan el 26% de los gases de efecto invernadero que generan esa crisis climática. Y dentro de esto, esto bajado, digamos, al nivel de España, si tenemos en cuenta que las exportaciones ganaderas, agropecuarias, se han duplicado en la última década, o sea, España es a su vez un gran exportador de productos agropecuarios, pero también un gran importador de materias primas. Ahí se dan las circunstancias que el 81% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan para producir los alimentos que consume la población española están vinculados a los alimentos de origen animal, tanto carne como también productos lácteos. O sea, esa huella sobre el clima de nuestro sistema agroalimentario en España es tremendo y eso se explica en gran parte de los piensos que se consumen en la ganadería industrial. Concretamente, para hacernos una idea, entre 1990 y 2014, la Unión Europea para importar productos como la soja que se utiliza en la ganadería ha deforestado 11 millones de hectáreas en el mundo. España es el cuarto país que más, perdón, el tercer país que más deforestación produce en la Unión Europea y la Unión Europea a su vez después de China es que más deforestación genera a través de la importación de productos agropecuarios. Y eso es porque el 90% de la deforestación en el mundo se genera por la ampliación, por el aumento de la área donde se producen básicamente monocultivos, monocultivos como la soja, aunque también otros, como el maíz, la carne de azúcar, el tabaco, el algodón, y también áreas que se utilizan directamente como para la ganadería, que luego se exportan estas carnes, también llegan a la Unión Europea, pero en menor grado. Y claro, eso quiere decir que con esa ingente cantidad de importaciones, y no solo nos referimos a la soja, porque en este caso hablamos de la soja para la ganadería industrial, pero también es el maíz que importamos o el trigo, ocupamos superficie agraria que no se utiliza para la alimentación humana, sino para la alimentación de la ganadería industrial. Y eso, pues en este caso, genera emisiones de gasto-efecto en verde, pero también muchos otros efectos, ¿no? Pérdida de biodiversidad, y la pérdida de biodiversidad está muy relacionada con nuestro futuro, y solo dos años después del comienzo de la pandemia, parece que hemos olvidado como sociedad que la destrucción de ecosistemas, justamente por la deforestación y degradación de bosques, está íntimamente relacionada con el surgimiento de la pandemia del coronavirus. Gracias por ver el video.